Y a todo el Paraguay, saludos, ¿eh? ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Sonando en vivo! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! Y yo... ¡Arriba, señores! ¡Arriba, señores! Y yo... ¡Arriba, señores! Y yo... 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 Estás en mis sueños En cada rincón De mi corazón Solamente encontros En la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Puedo decir Amor Ven a mirar Mi corazón Solo intercedo en mi Ilusión Cuando sueño con vos Que sueño con vos Sabor Y seguido no va Dale, dale, dale Vamos a ponerle ritmo, ¿le parece? Mi amigo Gastón En los timales Y suena la banda Saludos para la abuela Luego que está de cumpleaños Muchas felicidades Saludos, ¿eh? ¡Eso es! Para todas mis familias Que están viendo también el programa Saludos Escucha Las horas más lindas Tantando contigo, sí No quiero ni pensar Que un día me falta tú No quiero ni pensar El amor Otra vez Hago sufrante Hacer como un niño No quiero ni pensar Que un día me faltas tú No quiero ni pensar El amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y la llave Cuando tú me digas No te quiero más Porque esa palabra Me hace mucho